Hoy en Casa de Caramelo queremos haceros un top 5 de los mejores juegos de mesa para jugar individualmente. Siempre que pensamos en juegos de mesa nos viene a la cabeza la idea de que son varias personas jugando juntas, pero cada vez hay más juegos que ofrecen la posibilidad de jugar una sola persona. Muchas veces al ser hijos únicos o únicas no queda otra. No tienes personas que compartan tu misma afición o simplemente estás solo o sola en ese momento. Por eso queremos ofreceros diferentes opciones interesantes para que podáis disfrutar vosotros mismos. En el top 5 encontramos el juego de la marca Dijeko llamado Addictions, un juego de 5 a 8 años y con una duración de 10 minutos. Se trata de un divertido juego con el que podemos adquirir nuestros primeros conocimientos matemáticos y también de cálculo. La forma de juego es muy sencilla. Cogeremos una carta, por ejemplo, que diga Se deben poner dos patos en el charco y añadir cuatro ranas. ¿Cuántos animales hay? Deberemos colocar los animales en el tablero y responder a la pregunta. Para comprobar que la respuesta es correcta daremos la vuelta a la tarjeta y veremos si hemos acertado. Como veis, es un juego muy educativo y autocorrectivo donde ellos mismos pueden jugar solos y reforzar su autonomía y autoestima. En el top 4 tenemos el juego de la marca Cairo llamado Skyline, para mayores de 5 años y con una duración de 20 minutos. Skyline es un juego de lógica donde la creatividad y la imaginación serán tus aliados. Tu objetivo es construir una ciudad que cumpla con el reto indicado en la tarjeta de desafío, usando los bloques necesarios y la plantilla correspondiente. En el top 3 encontramos el juego de la marca Ludilo llamado Batalla de Genios Junior, con nada más y nada menos que un montón de desafíos diferentes, para mayores de 3 años y con una duración de 10 minutos. En este juego la abeja reina guía a sus abejas en la construcción de un nuevo panal y necesita tu ayuda. Lanzaremos los dados y pondremos las abejas obreras en la posición que nos indique. Con el resto de las piezas deberás colocarlas en los huecos libres y completar así el panal. Se trata de una adaptación del juego Batalla de Genios para los más pequeños, en el que practicarán la visión espacial, la atención y la planificación de forma divertida. En el top 2 encontramos el juego de Smart Games llamado Caperucita Roja, un juego de 4 a 7 años y con una duración de 15 minutos. Es un juego de ingenio perfecto para niños pequeños. Contiene 5 piezas grandes fáciles de manipular para ellos con caminos y flores. El juego tiene 48 desafíos diferentes en los cuales tienes que colocar las piezas de tal forma que la caperucita llegue a casa de su abuelita o impedir que el lobo se coma caperucita. Podrán comprobar después de colocar las piezas ellos mismos con el libro que incluye si han realizado bien o mal el reto y así disfrutarán del clásico cuento de caperucita donde ellos mismos se sentarán partícipes y protagonistas de la historia. Y por fin, en el top número 1 encontramos el juego también de la marca Smart Games día y noche. Para más de 3 años de edad y con una duración aproximada de 20 minutos. Se trata de un juego de lógica para los niños y niñas de edad preescolar. Contiene 48 retos diferentes para organizar y apilar piezas de madera que coincidan en el cuaderno. Hay dos tipos de retos diferentes. Los retos día, en el que los niños utilizan las piezas para crear las imágenes detalladas que ven. Y por otro lado tenemos los retos noche, que son desafíos un poco más difíciles ya que los niños y niñas solo podrán ver en el cuaderno las siluetas de cuaderno. Y tendrán que deducir cuáles son las piezas que representan. En conclusión, el que se aburre es porque quiere. Estar solo o sola no tiene por qué significar aburrimiento. Te invitamos a probar estos juegos y que nos comentes que te han parecido. Gracias a todos y a todas por ver este vídeo y recordad que si os ha gustado podéis seguirnos en nuestro canal como en nuestras redes sociales. Podéis encontrar en la descripción de este vídeo los enlaces de los juegos ofrecidos. Un beso y hasta pronto.